Si pesan. Es que hay unas pancas más pesadas que otras. ¿Qué haces, Carlos? A piéndolas ni a ver, ¿tabas? Todo eso. Es que está yo, se le no es normal, ¿va? Bien pequeños. Igual la carne no me gusta. ¿Es peor? Es raso así, sí, hace así. Pero como van cocidas en crudo, así, doradas en crudo, se tiene que ralear. ¿Qué ralear? A mí me caso con mamá Berta. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Se va a casar conmigo. Se va a casar con ella. ¿Y por qué? Que me adopte. Salud, mamá. Te voy a dar duro en vez de mi mamá, Yoseli. ¿Por qué? Ah, pues sí, pues estás cambiándola a ella por la mía Berta. Mamá, vos estás lejos y yo necesito amor. Ya veo cuál amor, mamá. ¿Qué necesitas? Aquí está el amor que necesito. Necesito amor. Así ve, necesito amor. No, de qué va, vale. Amor del que llena. Amor del que llena. ¿Y vos qué necesitas o nada? Porque venimos siempre a comer. Sí, ahí nos van a decir, Puchi, que ustedes no lo comen ya. Lleven, llévenlo. ¿Quién nos va a regañar? Póngame ya la niña ahí, por favor. La niña. Ah. La niña. Ahí hay más tortillas, corazón. Vaya. Corazón, le dicen. Ahí hay más tortillas. ¿Vos ya ves quién es la corazón, Bayoselin? Mandarle un saludo a la corazón. Saludos, corazón, Chelita. A ver cuándo vamos allá y lo vas a... No, a Suchitoto, mamá. Digo, papa. Uy. Oye, pero... Bien. Saludable. Vaya, entonces muchachos, miren como yo... Hoy no me va a comer, ¿eh? Sí, si yo no estoy viendo un plato para callito. No sé si vos no vas a comer ahora. Ah. Gusto del camarógrafo, ahora. Camarógrafo estrella. No, no. Póngale allá, ¿eh? ¿Ves? La niña Berta está pensando en mí. Yo la veo desde aquí que está pensando en mí, la niña Berta. Nos quiebra, Carlos. Le voy a robar jugueto. Agárrenme, ¿no? Es que sí está delicioso. Ahí está, ahí hay más hielo. Y aquí hay más bebida, hijo. Vaya. Miren, qué bonito, ¿eh? Yo voy a hacer pausas o nada porque vos, vos... Solo vos estás comiendo y yo no. Salud, Carlos. Ah. Adiós, dieta. Vamos a cambiar, ¿verdad, niña Berta? Sí. Vamos a ver que usted hace las tortillas. Va. No, mi amor, no lo hace en contra. Yo le digo que ya todas nos hicimos hará ganas que no torteamos. ¿Cómo que digo? Que nos hicimos hará ganas que ya no torteamos las tortillitas, sino que solo las compramos hechas. No. Nosotros ya hicimos un video haciendo tortillas. Ah, varios se hicieron ya. ¿Y a quiénes salen mejor las tortillas, niña Berta? Miren, enseñélele a la Józica. ¿A quiénes salen mejor? Ay, desde ya no, a Jéssica. Ella es una cacerola, mi niña. Bueno, ella es la que torteó. Compran las dos horas de masa. Yo no torteé porque estaba grabando. Ah, usted no torteó. Pero puede. Eh, tortillo ella, Cris y Paola. Ah, ah. Ah, y Jéssica puede hacer tortillas. Sí. Con una cacerola de teflor. Ella puede. Póngase a tortillas, las tortillitas como usted las ha hecho. Vaya, oiga, oiga, ponga atención, muchacha. Así hacemos nosotros. Para que padezcan, ¿cómo se llama eso? Riguo. Riguo. Miren, ponga atención, muchacha, ponga. Carlos, esto está rico, Carlos. Gordo. Lo siento, gordo. Vale, cambiemos, pojo, nada. Veníte vos para acá. No, vea, que está bien bueno. Ahí es mejor estar de este lado que de este lado. No, mamá, miércate. 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 Mira, oiga, 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 oiga. Hasta ahora, aquí te estás haciendo la que no comer. Mira. No, no quiero ver porque estás bien gordo. No, voy allí y me voy a comer todo eso. De modo profesión. Ya tiene como una semana de no ir al gimnasio. De no ir al gimnasio. Oíla, sin brome. Oíla, ¿por qué le decís oíla? Oí, vas a la Alexandra. Ajá. Este le sacó más casamiento ahí. Sí, mira, qué rico está. Este lleva a ser ligames. No. Muy rico le quedó el casamiento, mamá, Berta. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. De frijolitos recién hechos, recién cocidos. Sí. ¿Y eran nuevos, Berta? Sí, sí. De frijol de esta, de esta, de lo barco, ¿sé? Ya era lo traje, mi nuera me lo regaló. No pueden ser viejos porque si no, ya no estuvieron. Mi nuera me regaló los frijoles que quería traer a Hilo Vasco. Ah, vaya. Mándenle un saludo a todos los de Hilo Vasco, entonces. Mamá, Berta, ¿usted puede hacer sopa de frijoles blancos? Sí, mi amor, que eso quiero hacer para hacer tamales. Ay, sí, eso es rico. Poser frijoles blancos. Para hacer tamales, en vez de recanto, ponerle frijoles blancos. Sí, eso es rico, mamá, Berta. Mire, ¿cuándo hacemos sopa de pata? Cuando hacemos, me suena a manada. Yo le digo, ¿cuándo hacemos? Porque es de traer las cosas, el producto para hacerlo. Es de coser un diante. Un diante, ¿va? Sí. Bien. Es de coserle un diante en la pata. ¿La pata? Sí, la pata frita y con pata de leña. ¿Ves bien que la pata te va más? Lo que sigue, va a comprar. Déme las cucharas, los frijoles. Va, démele ahí, Demele ahí, Lenia Berta, todo lo que esté pidiendo, por favor, porque ella me va a servir a mí siempre. No, si vos ahorita vas a... ¿Ya está su comida ahí? ¿Tú solo tortillas te ha preparado? ¿Ves? No, hombre. ¿Solo tortillas te ha preparado? No, hombre. Ahí están las tortillas. Miren, el jonas, ahí está con todos los poderes y yo no quiere, y él no quiere que yo... Que delicioso se ve eso. Carlos, ya vos terminaste de comer, esperate. Qué bueno, qué bueno, hombre. Yo me lo voy a desertar a este cipote aquí, yo le voy a poner pausa y voy a ir a comer. Oye, para la Crisia. Ajá. ¿Aquí qué se tiene ahí? ¿Cuánto te vas a tardar en comer? Cinco minutos. ¿Cómo te esperas que comamos todo y cómame después vos? Ay, pobre. Oiga, pobre. Para que vea lo que le toca el comerógrafo. ¿Verdad que no, niña Berta? No, hijo, solo grabé un poquito y ahí se ponía a comer. Vaya bella, a ver. Yo creo que voy a cambiar de jefe, Jonada. Me voy a venir por donde le need a ver. A todo le gustará. En el estudio. No importa, aquí agarre. Vaya, oí. Aquí toda es playa. Vaya, vaya, a ver, Jonada. Es playa, a ver. Aquí toda es playa. No sería mala idea, mira, trae una piscina aquí y fijarla. Aquí pueden agarrar de lo que quieran y nadie dice nada. Mamá, a ver, aquí hay piscina. Sí, cerca. Bueno, ahí en los chorros nada más. Ahí. Y en los ordenes no hay. No, bien, ahí en el polideportivo. Vaya, en el polideportivo. Allí hay, ahí hay piscina. La piscina ahí. No, pero, no, pero, este, ¿están cerca los chorros? Sí. No me gusta ir allí a... Los chorros quiero ir, mamá Berta. A esas piscinas. Fui hace diez años a los chorros. Vaya, ya sí, aquí está su comida, esta es la tuya. Va bien, entonces, no tenemos lista de saludos ahora, niña Ivette. Saludos a todos los suscriptores de los dos canales, Salvador Acción y Salvador... Ah, no, Nación. No, pero está bueno, está bueno. También a Salvador Acción, Salvador Líder Salvador. Ajá, Líder Salvador. Ajá, Líder Salvador. Eh, también, eh, Salvador 4x4. Ajá. Eh, a todos. Un saludito. Mire, ese Florencio dice que un día va a venir alborotar gallinero, pero ya le dije yo que aquí gallinas no va a haber. No, es que le gusta bailar. Ya lo vi. Sí, es solo bailando, pasa. Entonces... Con usted va a bailar, dice. No, acá la mamá Berta dice. Ya sí. Yo le dije yo que es solo bailando, ¿saben? A comerme. ¿Verdad? Son alegres. Y, pero usted también es alegre. Pero no baila. No, pero sí, ahí estuvimos. Ya nos manda a él, nos comenta los videos y todo. Y pronto, que yo lo tenemos aquí también. Sí. Que venga a comer. Primero Dios. A él. ¡Ey! Tranquilos, tranquilos. No hagas morder a mí. O nada, estás peleando con... Ah, no, solo ellos estaban peleando. Mira, que él lo saca el cabrido. Ajá. Y vos ya tenés ahí algunos saludos antes de irme. Alexander Pérez, saluditos. A Alissandra Fiel. A Jesús Orellana. Vayanse para la mesa. Desde Panamá nos están escribiendo. No me recuerdo el nombre que dijo nada. Saluditos para esas personas también. Para el lavadero. Saluditos para Henry de Perú. A todas las personas que nos van a ver. A Sonia Monte, ¿verdad? A Sonia Monte, a mi Boricua Bella, a la familia Mesa, desde Alemania, que los extraño. De Ecuador, de Perú, de Panamá, de Puerto Rico. Este, de todos lados. Y por esas personas también que nos van a ver parte del canal de Mamá Berta, El Salvador 4x4 y El Salvador Nación. Saluditos, bendiciones y nunca olviden suscribirse, comentar, tocar la campanita y compartir con la ex, con la ex patrona, con la ex compañera. Con todos los ex, con todos los ex. Oigan y a Berta, ¿usted compartiría un video con un ex, niña Berta? No, yo no lo comparto. ¿Un ex compañero, Mamá Berta? Un abuelo compañero. Sí, pero es un ex, ex no, a los ex, no sé cómo que le dicen ahí vos, pero... Mira, ex de relación, te lo creo, pero ex, eh, de amigos, ex... Ah, ajá. ¡Puede a las ocho, Carlos! No, yo, yo, ey, Juan Adá, yo ya no aguanto, Juan Adá. Vaya, salud, pues, nos vemos. Saludos a todos, bendiciones y provecho. Gracias por darme chance de ir a comer, Juan Adá. Gracias por ver el video.